En las instalaciones de la Comisaría 42 de San Marcos, la Lupa Guatemala impartió un taller sobre armas de fuego, donde se contó con la presencia de un estimado de 50 integrantes. El motivo fue para capacitarlos, bien sabemos que durante la pandemia tuvimos un periodo de ausencia en las prácticas, entonces por eso surgió la Lupa, ¿verdad?, para brindar capacitación y prácticas a diferentes estudiantes y profesionales. ¿Se van a seguir realizando estas capacitaciones? Sí, así es, tenemos varias capacitaciones planeadas en diferentes departamentos de Guatemala. Sí, fíjese que ahorita tenemos dos años de estar trabajando abiertamente ya al público y hemos realizado capacitaciones en la ciudad de Guatemala, en Jalapa, en Quetzaltenango y acá en San Marcos. Sí, la invitación es a todos los estudiantes de las ciencias forenses y del derecho para que puedan acompañarnos en cada uno de nuestros eventos, ya que son con fines educativos y el objetivo es que cada día vayamos fortaleciendo la academia y una academia de buen nivel con el objetivo de coadyuvar a la justicia en Guatemala. Se abordaron temas como clasificación, desmontaje y montaje, medidas de seguridad, manipulación, recolección de indicios balísticos y cadena de custodia. Sí, es más que todo es una capacitación sobre el manejo de armas de fuego de diferentes calibres y más que todo es el procesamiento que se da en la zona, en la escena del crimen para establecer, verificar el arma de fuego. Entonces, la intención de esta capacitación es de que tanto profesionales como estudiantes tengan el conocimiento respecto al manejo de armas de fuego en escena del crimen. Sí, la invitación es para todos los jóvenes estudiantes así como profesionales que quieran capacitarse en este campo de la balística y del armamento que es un campo muy amplio, a que puedan asistir a las diferentes capacitaciones que se tienen programadas por parte de la organización Lupa. Uno de los objetivos de estas capacitaciones es proteger la escena del crimen y para que no sea contaminada. Uno de los objetivos de estas capacitaciones es proteger la escena del crimen y para que no sea contaminada.